En Jackman encarnaremos a Takayuki Yagami, un abogado de armas tomar que, tras caer en desgracia, decidió dejar de ejercer y abrir su propia agencia privada de detectives. Este es el punto de partida argumental de una historia que nos ha atrapado de principio a fin, y en la que tendremos que resolver la verdad que se oculta tras un misterioso asesino en serie conocido como El Topo. A efectos prácticos, se trata de un genial thriller policíaco que nos ha recordado ligeramente a las primeras películas de Jackie Chan, aunque con una narrativa cuidadísima y unos personajes muy trabajados, repletos de matices y sorprendentemente creíbles. Entrando ya en lo puramente jugable, decir que sigue muy de cerca la fórmula yakuza, por lo que, una vez más, volveremos a movernos libremente por el ficticio barrio de Kamurocho, una urbe repleta de multitud de actividades interesantes, personajes peculiares e historias únicas que le dan muchísima vida y nos sumergen de pleno en su espectacular ambientación. Sin embargo, y como bien sabréis, no se trata precisamente del lugar más seguro del mundo, y no serán pocos los matones que buscarán asaltarnos, aunque, por suerte para nosotros, Yagami es todo un experto en artes marciales y sabe defenderse como nadie. El sistema de combate sigue, a grandes rasgos, las normas de siempre. Un botón para ataques flojos y rápidos, otro para los fuertes y uno adicional para agarrar. Por supuesto, podremos defendernos y esquivar, y con nuestra barra de energía, podremos realizar técnicas especiales de carácter contextual. Además, contaremos con dos estilos de combate bien diferenciados, el de la grulla y el del tigre, siendo el primero más recomendable para enfrentarnos a grupos de enemigos, y el segundo para duelos individuales. Una de las grandes novedades la tenemos en el hecho de que nuestro héroe es tremendamente ágil, así que podremos usar las paredes para impulsarnos y lanzarnos violentamente contra nuestros adversarios. De hecho, hasta aprenderemos a saltar por encima de los enemigos para así evitar sus ataques y golpearles por la espalda. Tampoco nos podemos olvidar de mencionar que ahora, cuando un enemigo tenga un aura a su alrededor, ganará la posibilidad de ejecutar ciertas técnicas que, en el caso de impactarnos, nos harán daño letal, o lo que es lo mismo, nos provocarán tales heridas que reducirán nuestra capacidad de vida máxima, obligándonos a tratarlas con botiquines o acudiendo a un médico. Como veis, los combates nos ofrecen una ligera evolución de lo visto en la saga yakuza, dejándonos unas batallas muy satisfactorias, divertidas y espectaculares que resultan más dinámicas y entretenidas que nunca gracias a sus nuevas posibilidades. Pero en Yadmine no todo es liarnos a tortas con el primero que nos mire mal por la calle, ya que, como buenos detectives privados que somos, tendremos que realizar multitud de tareas de investigación relacionadas con nuestro trabajo, como examinar lugares en busca de pruebas o seguir a alguien sospechoso sin que nos vea para obtener información, entre otras muchas. La mayoría de estas cosas se resuelven mediante unas mecánicas muy sencillas y simplonas, pero que ayudan a darle mucho dinamismo y variedad a la aventura cuando se van combinando y alternando durante las misiones. El problema es que están tan limitadas que el título no consigue terminar de sacarles todo el partido que podrían tener, llegando a un punto relativamente temprano en el que se estancan y no son capaces de dar más de sí. Es una pena que no hayan sabido hacer algo más interesante con todo esto, aunque tal y como decimos, no suelen molestar, aportan un mínimo de variedad y son relativamente entretenidas. Pero si hay algo por lo que se caracterizan las obras de Ryuga Gotoku Studio, es por la enorme cantidad de contenidos secundarios de calidad que suelen ofrecernos. En esta ocasión tenemos montones de restaurantes con los que paladear la gastronomía de Kamurocho, numerosas recreativas de SEGA, el imprescindible centro de bateo, casinos varios, dardos, tiendas, etc. A todos estos minijuegos tenemos que sumarle dos nuevos que destacan especialmente sobre el resto por lo elaborados y cuidados que están, siendo el primero un juego de tablero de realidad virtual en el que tenemos que superar multitud de pruebas y el segundo unas adictivas carreras de drones en las que podremos incluso personalizar y mejorar a nuestro robot volador con las piezas que fabriquemos. Eso sí, probablemente nuestros entretenimientos favoritos hayan sido los eventos de amigos y los casos secundarios. Con los primeros podremos cultivar nuestra amistad con los diferentes habitantes de Kamurocho, quienes tienen sus propios problemas e historias que contarnos. Para hacer esto, la mayoría simplemente nos requerirán que hablemos con ellos varias veces, aunque otros nos pedirán que les ayudemos de distintas maneras. Las ventajas de llevarnos bien con los vecinos de nuestro barrio son muchas, como que vengan a ayudarnos durante los combates o que nos ofrezcan nuevos productos en las tiendas y restaurantes, entre otras cosas que preferimos guardarnos para no arruinaros ninguna sorpresa. Lo más interesante es que nuestro nivel de reputación urbana subirá cada vez que nos hagamos amigo de alguien, lo que a su vez nos permitirá desbloquear nuevos contenidos, más eventos e incluso casos secundarios. Hablando de estos últimos, decir que son el equivalente a las subhistorias de los Yakuza, misiones opcionales muy entretenidas y con sus propios argumentos en los que hay cabida para todo tipo de locuras que nos salgarán más de una carcajada, aunque también hay espacio para cosas más serias y peliagudas. Lo mejor es que todo está entrelazado de una forma magistral, así que avanzar en la trama principal, hacer amistades, subir reputación y resolver casos secundarios nos permitirán desbloquear todavía más contenidos de forma lógica y coherente, consiguiendo que la ciudad siempre se sienta viva y creíble. Tal y como cabría esperar, el estudio ha vuelto a apostar por utilizar su destacable Dragon Engine para dar vida al juego, así que disfrutaremos de una ciudad espectacularmente recreada cuyos escenarios tienen una cantidad enfermiza de detalle, tanto en exteriores como en interiores. Los modelados de los personajes también son brillantes, aunque aquí nos toca matizar, ya que si bien todos los protagonistas, antagonistas y secundarios están trabajadísimos y muy cuidados, así como sus animaciones, no podemos decir lo mismo del resto, algo que resulta muy evidente cuando nos dedicamos a realizar casos secundarios y eventos de amigo. El sonido también está a un gran nivel, con una banda sonora extensa y variada que se adapta perfectamente a cada momento. Los efectos siguen una tónica similar y son perfectamente reconocibles, mientras que el doblaje nos permite escoger entre el inglés y el japonés. La gran noticia es que todos los textos se han traducido impecablemente al español, por lo que nadie se va a perder ni un solo detalle de todo lo que se dice. Jasmine es, sin lugar a dudas, otro juegazo de Ryuga Gotoku Studio. La historia y la narrativa son impecables, ofreciéndonos un thriller policiaco apasionante y de nivel que engancha desde el primer minuto. Además, todo ello está aderezado con un desarrollo jugable variadísimo, personajes tremendamente carismáticos, buenos combates, un apartado audiovisual espectacular y un barrio que se siente vivo y en el que encontraremos infinidad de divertidas actividades secundarias en las que invertir nuestro tiempo de ocio. Si os gustaron los Yakuza, ni os lo penséis, pues os va a encantar. Y si nunca habéis probado ninguno, tampoco dudéis en darle una oportunidad, ya que una vez entres en Kamurocho, difícilmente querrás salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.